hola hola gente que tal bienvenidos a mi canal soy Carios hoy os voy a traer un reaccionando a un trailer que no estaba ni buscando estaba cacharreando por youtube al final veo más youtube que la televisión y creo que la mayoría de la gente también y me encontré por casualidad con el trailer de parte 2 como podéis haber visto en el en el título así que vamos a verlo quedaros si queréis después de ver el trailer os contaré mi reacción la primera que tuve y os contaré algunas curiosidades vale de del primer remake y con ganas de ver la segunda parte así que vamos a inventar esto un poquito bueno gente se ambienta la cosa se pone la cosa tensa no me refiero a que tengo de las piernas así que gente vamos a ir a ver un poquito el trailer vamos ahí vamos a poner voy a comentar alguna cosita de la primera película para recordar necesitaremos el trailer la verdad es que cuando vi la primera vez que me sorprendió en contra pero no me espera una segunda parte la verdad y si recordáis pues esta chica es una de las principales es la niña que vuelve a su casa hay una serie ya muy maldita para ella tranquilamente mientras hiervo el agua si le molesta la postal que le dio el chico nuevo el pie rojillo estaba el que estaba rellenito la postal se ejecutó un movimiento me sigue dando escala fríos gente se parece a la bula de la de la niña de su artista y se pone a hacer un popin en un extraño que me da mucho rebelus le pido disculpas hace muchísimo calor en esta época del año no se preocupe a veces da la sensación de que uno se muere aunque ya sabe lo que dicen de Derry cuando alguien muere aquí no muere de verdad y aquí como te quedas que haces le sonríes también pero dígame cómo es volver a Derry y está bien raro raro vaya la podría antes he metido unas galletas en el horno no se mueva no quiero molestarla no 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 insisto la marca que tiene en el brazo no me acuerdo si es de la primera película es su familia mi padre llegó a este país con 14 dólares en el bolsillo a que se dedicaba señora Kerch mi padre se unió al circo chifra está en pelotilla la señora siempre yo siempre fui la niña de papá y tú sigue siendo su niña Beverly ¿Sí o no? Tenemos al grupo al completo, gente. El reencuentro del Club de los Perdedores queda inaugurado. Podemos hacerlo, pero debemos estar unidos. Y aquí nos detenemos gente con Pennywise, ¿vale? El tráiler me flipa. Tengo ganas de que llegue septiembre, si tiene septiembre y tengo muchísimas ganas de que llegue para verla y seguramente os haga un vídeo de mi opinión. Y nada, ahora comentaros unas cuantas curiosidades, tres de hecho, ¿vale? Aquí, ahora mismo, yo me quedo aquí un poquito en la esquina. Voy a poner una primera imagen que es de la película de 1990. Yo nací en el 85, obviamente no la vi con 5 años. Era muy cagueta, sigo siendo cagueta, pero me gusta ver las películas de miedo. Y tengo que decir que creo que la vi con 13 años o así. Y como podéis ver en la foto, es un payaso más de circo, más... más disfraz, no tan digitalizado, tan bonito. Este Pennywise al final está bien hecho, bien catalizado también, pero no me acojona tanto como el otro. Igual es porque era más niño también, pero bueno. Bueno, en esa época me acuerdo que hubo mogollón de gente que le cogió una tira y un miedo a los payasos, pero que flipáis, que vamos, los de mi quinta, muchos lo recordarán y se darán cuenta. Igual lo ven el vídeo y dicen, hostia, pues es verdad, tengo un colega que le dio la peli y le cogió una tira y a los payasos. Y dices, hostia. A mí me pasa que, por ejemplo, las pelis de terror de hoy en día están tan digitalizados los monstruos que me dan grima, me dan asquete, pero no me provocan ese miedo como en las películas antiguas que era, no sé, más disfraces currados, más robots en algunos casos y así, que a mí personalmente me acojonaban más. ¿Vale? Podéis ver la diferencia. Aquí tenemos este Pennywise, nos va a poner una imagen, ahora ya que la tenemos de fondo, y podéis ver la diferencia entre el primero y el segundo. Esta tercera imagen que os voy a poner ya me voy a poner un poquito más serio porque es el Pennywise real, en el que está basado el libro de Stephen King, en el que están basadas las películas, que es la historia real del Pennywise. ¿Vale? Es gente, si tenéis estómago paralela, yo la he leído. Es una historia dura, ¿vale? Por parte de este personaje, por llamarlo de alguna forma, en la que si os gusta ese tipo de historias escabrosas, oye, que a gente le gusta leerlas, o sea, más que nada por tener ese conocimiento, oye, no hay que respetar esas cosas, yo a mí no me parece mal que a la gente le guste leer ese tipo de cosas. Entonces, os animo si queréis a leerlas, si os gustan esas historias, hay que tener un poco de estómago para leerlas, igual que pasa, sigue pasando hoy en día, tipo de noticias, este tipo de cosas. Y con esto, gente, lo dejamos. Espero que os guste el vídeo. Si queréis que reaccione a algún tipo de trailer, a algún tipo de vídeos, tipo de acojones, me veréis a pasarlo mal seguramente. Así que nada, espero que os guste. Dejarle un like si os ha gustado, suscribiros, que no cuesta nada, es gratis, y a mí me ayuda gente, sinceramente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludito!